Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México. Sabine Musier explotó en el posicionamiento en contra de Shanique Berman. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda, Sabine Musier fue contundente al momento de confrontar a Shanique y darle a conocer los motivos por los cuales desea que abandone la competencia. Sabine está consciente de que todos los habitantes dentro de la competencia hablan mal unos de los otros, pero el problema con Shanique fue que ella lo escuchó y que esta situación la lastimó enormemente y que a pesar de que Shanique se quiso disculpar con Sabine, sí le aceptó estas disculpas, pero simplemente también reconoció que muchas veces un perdón no es suficiente. Sabine le dio a conocer a Shanique que otro de los motivos por los cuales desea que abandone la competencia es porque no quiere ver que Shanique lastime a otro habitante. Ahora bien, el posicionamiento de Sabine no solo fueron críticas hacia la periodista, pues también reconoció que Shanique es una persona genial y que genera mucho contenido para la audiencia. Sin embargo, reconoció algo delante de Shanique y es que ella se considera una persona muy sensible y no le gusta ver que Shanique lastime el corazón de otros y que siga y que al final solamente ofrezca una disculpa. Ante estas palabras, sorprendió la respuesta de Shanique, pues de muy buena manera le dijo a Sabine que ella no se acuerda si dijo o hizo algo que ofendiera a la actriz de las telenovelas, pero que si Sabine se lo mencionaba era porque sí se merece esas palabras. Además, le agradeció por señalarle sus defectos, pues reconoce que esto le da la oportunidad de aprender y de ser una mejor persona. Sin duda, un fuerte posicionamiento el que se vivió entre Sabine y Shanique, pues al final también le dijo que si ella tenía el voto de la salvación, sí pensaba sacarla de la tabla de los nominados, pero que le agradeció a Gala el hecho de que le quitara esta responsabilidad, muy probablemente porque buscaba ser coherente con sus acciones, pues recordemos que ella nominó a Shanique. Pero bueno, déjame conocer tu opinión de este posicionamiento entre Sabine y Shanique Berman, suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.